Desde hace ya 3 años, 4 años, se vende tanto churro como chipá también. En gran cantidad, ¿eh? Para aquellos que no lo sepan, ¿qué es el chipá? Y el chipá es harina de mandioca con huevo y queso, es como un pan de queso en realidad, que está como de moda para todas las edades. Pero riquísimo en realidad. Vas adquiriendo cierta fama, ¿no? Sí. Has empezado a conservar clientes. Sí. ¿Ya se nota que tenés clientes de cada verano que vienen en búsqueda de tu chipá? Sí, sí. Aparte viene gente de todos lados, gente que... Tanto de La Lucila, Mar de Ajo, Mar de Ajo Norte, de Nueva Atlantis. Hemos tenido gente que se ha enterado de lo ricos que son y, bueno, vienen. Y lo vienen, lo compran, lo llevan. Y en cantidad, no te digo, el cuarto que nosotros es lo mínimo que se vende, se llevan de a medio kilo, de tres cuartos. Bien. Al paladar estamos hablando de un pan de queso, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. No es en realidad el verdadero chipá, chipá no, es en realidad un pan de queso, que es lo que la gente comúnmente, vulgarmente, nosotros lo llamamos chipá, entonces ellos lo llevan bien así. Para los materos, reemplazaría al tradicional bizcochito de grasa. Exacto, exacto. Aparte, cuanto más calentía, mucha gente sabe que hay cierto horario, sale calentito, entonces viene y se lo lleva. En la competencia, churros, chipá, digamos, ¿va ganando el gusto por el dulce de leche dentro de los churros o va ganando el queso para el chipá? No es parejo eso, es parejo, ¿viste? Porque hay gente que te lleva de las dos cosas, tanto churros rellenos con dulce de leche, también hay compañeros de chocolate y también el chipá. Eso relaciona a cada persona, el gusto personal de cada uno. Sí, hablemos de precio en la competencia. Sí. El cuarto contra la docena, ¿cómo están? Tenés el cuarto de chipá, nosotros lo tenemos 120 pesos el cuarto, y lo que es la docena de churros, tanto relleno como simple, 200 pesos la docena.